El mundo es una marca, multimedios y multiplataformas. Llegamos a las audiencias según la audiencia nos demande. Hay gente que nos prefiere leer en una tablet, por ejemplo, o nos prefiere en un PC, o nos prefiere leer el periódico mientras espera un avión o va a un taxi. La moraleja de todo esto es que el periodismo tiene que adaptarse a lo que le piden las audiencias porque es la única manera en la cual podemos acompañar estos cambios tecnológicos, esta tendencia mundial a una mayor segmentación de las audiencias y de las preferencias y también para buscar cómo explicarle a la gente en términos sencillos y comprensibles el impacto de los grandes y pequeños temas de la economía. No solamente para especialistas, sino para todo aquel interesado en aprender y en conocer más a fondo qué es lo que está pasando en el mundo que le rodea.